Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al PES 2018 Hoy amigos, voy a volver a jugar al modo de juego Random Selection Match Que es una auténtica pasada, pero en el vídeo de hoy le voy a dar un toque distinto Algo que puede ser bastante interesante, ¿vale? Pero antes de nada vamos a ir por partes, porque en el vídeo de hoy voy a jugar un partido Entre los mejores equipos de la Premier League Contra los mejores equipos de la Liga Española Entonces, ¿con qué liga voy a jugar? Pues esto es lo interesante, porque estáis viendo ahora mismo en pantalla Bueno, esperad un momento, un momento, ¿vale? Que lo pongo, una aplicación de móvil, ¿vale? Es una aplicación de móvil, lo estaréis viendo ahora en pantalla Que es, pues bueno, una ruleta, estáis viendo que pone la Liga y la Premier Así que esto va a ser todo al azar, ¿vale? Ya que es el modo de juego al azar, pues todo al azar Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Así que jugaré con la Liga, la Liga, la Liga La Liga, ¿no? ¿Sí? Vale, 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 la Liga, chavales Pues ahí estáis viendo, voy a jugar con los equipos de la Liga Vale, hasta aquí bien Así que, bueno chavales, ahí estáis viendo los equipos que he elegido de la Liga Española El Barça, el Atlético de Madrid, el Madrid y el Sevilla, ¿vale? Como os he comentado, he borrado el option file porque le meteré otro Pero no pasa nada porque tengo una equipación personalizada que mola mucho Y bueno, pues ahí tenemos en la Premier, el City, el Liverpool, el United y el Chelsea Así que vamos a darle, a ver si tenemos suerte Rondas de intercambio, lo dejamos tal y como está, que es lo interesante Y a ver qué jugador, qué jugadores me salen Marco Asensio Y los tres, por favor Vale, Cristiano, tío Cristiano Ronaldo, Toni Kroos e Isco Vale, joder, todos en Madrid Todos en Madrid, qué maravilla, vale, bien, bien Ya tenemos en la Premier Estáis viendo la equipación que he personalizado, eh Está muy chula, así es como jugarán Vale, perfecto, bueno, ahora viene la parte chula Bueno, chula o no, según se mire, ¿vale? Porque lógicamente tenemos que coger Vale, pues tenemos ahora El jugador pretendido, ¿de acuerdo? Entonces, esto Tengo que coger a un jugador de la Premier Pero, estaréis viendo ahora en pantalla, un momento Que está de nuevo La ruleta A ver si sale Lo estaréis viendo ahora La ruleta que está Uy, vaya gallo que me ha salido ahí Con números que lo he personalizado, ¿vale? Que serían, entre comillas Las medias de los jugadores Entonces, voy a darle Y según lo que salga Tengo que coger a un jugador Así que lo suyo sería un jugador 90 No, 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 no 70 no, tío ¿Me ca...? ¿Pero qué me está contando? 70 para arriba Pues 70 Estoy un poco jodido de la voz, tío 70, madre mía ¿Qué me estás contando? Buah ¿Qué dices, tío? Vale, selecciona a un jugador Que no quieras intercambiar Y confirma con OK Bueno, pues esto Vamos a hacer otra tirada Vamos a ver Por favor, que salga Una media alta Por favor Vale, vale Bueno 70 Vamos a ver 70 plus Pues el que tengo es este Pizarro Vale, perfecto Selecciona al jugador Prescendible Y confirma con OK Pues vamos a darle otra vez Ya verás tú Madre mía Ya verás tú lo que me sale aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado No sé, de esta manera Pienso que es bastante interesante Joder Bueno, 70 Otra vez 70 ¿Qué pasa aquí? Me está troleando, macho Bueno, pues Pues No me queda otra que este Vale, pues 70 Es el más cercano OK Bueno, pues Así que del asunto Jugadores confirmados Se procederá al resultado Del intercambio En la liga Ha elegido a Branagan Como su jugador pretendido Y el Premier Ha elegido a Cristiano Ronaldo Como su jugador pretendido Se me ha ido Cristiano, tío Es lo que tiene jugar así Es lo que tiene Así que jugaré sin Cristiano, tío Vaya tela Qué putada Qué putada, chavales Madre mía He perdido a Cristiano Ronaldo Vaya tela Pierdo a Cristiano, chaval Bueno, pues nada Es igual Dejamos así Vamos a jugar Al azar Vamos a jugar Yo qué sé Vale, jugaremos en el Monumental Va Así está bien Y las opciones generales Pues como siempre Ponemos leyenda Y vamos a poner Pues Siete minutos Va Para no hacerlo tan Vale No, no Nueve minutos Va Nueve minutos Así está bien Y jugaremos pues con la bola Ahí está Perfecto Bueno, pues nada Vamos al partido, chavales Esta es La idea Hacerlo de esa manera Con esto que me he sacado un poco De la manga Es una aplicación de móvil Que ahora no me acuerdo Como se llamaba No sé si Un roulette o algo así Y bueno, pues lo he personalizado Para hacerlo de esta manera No sé Si tenéis alguna idea Así que pueda modificar Pues me lo dejáis en los comentarios ¿Vale, chavales? Así que vamos al lío Me he puesto los cascos Venga, pues vamos a darle La liga contra La Premier Joder, qué putada Qué putada perderá Cristiano Ronaldo Mira que le ha tocado Pero bueno, vamos a ver Cuidado Vamos Carvajal Vale, bien, bien, bien Bien, cross Mira allí Vamos 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 Sí, señor Ha sido Muriel, ¿no? Ha sido Muriel Sí, 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 sí Sí Vale, chavales Ahí está Empezamos Ganando Vale, perfecto Bueno, pues esa es La idea De hacerlo de esta manera Porque es interesante Lo voy a hacer Sin rondas de intercambio Pero así Pues mola más Y tengo empezado a hacer Varias cositas Con Varias selecciones Equipos No sé Dejadme en los comentarios Si os gustaría que hiciera Yo qué sé De alguna liga O de varias ligas Ahí está Isco No, cuidado Isco Vale Oh, mierda Oh, mierda Oh, 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 oh Se me fue la olla completamente Porque se va a pasear ahí Oja, Cristiano Maldito Vale, bien Recuperamos su bola Vale, vale, vale Vale Se hemos quitado limpiamente A Cristiano Ahí, eh Está lesionado Vale Vamos, Cross Oh Chutamos Vale, vale, vale Uy, vale Me están dejando Me están dejando Sí, señor Esto me gusta Vale Vale Qué buena Isco Vamos Isco Uy Qué buena, macho Hostia El niño Torres ¿No ha sido? Vale, remate Un poco Un poco raro Están mía Vamos, Torres Chutamos con Torres Vamos Oh, vale Bien, córner Bien, bien, bien Bueno, bueno Se me está dando Bastante bien este partido, eh No sé Estoy viendo ahí Que la Premier No está dando Lo suyo Vamos a ver Ojo Va Se pasea Bueno, chavales Final del primer tiempo Va ganando la Liga Va ganando Sí, señor La Liga Santander Ahí está por vosotros Ah, qué putada Tío, de Cristiano Pero bueno Es lo que hay Estas cosas pasan Ya se veía venir, ¿no? Vale, bien Ojo a Cross Oh, pero tío Muévete Vamos a mover Uy, no se mueve Vale, bien Toma Oh, pero qué haces Pero qué haces, tío ¿Cómo lo matas así? Alma de cántaro Cuidado 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 Madre mía, tío Te lo has comido, Sergio Cristiano Ronaldo me empata Bueno, chavales Bueno, chavales He hecho un par de cambios He metido ahí a Marco Asensio En el puesto de Isco E Isco lo he puesto En el centro del campo Vale Marco Asensio Vamos, Marquito Chutamos Me he flipado Me he flipado ahí No pasa nada Recuperamos ¿Dónde vas, tío? A ver si se pase Vale Está Casemiro Muriel Vamos, Muriel Chutamos con Muriel Ah, no me ha dejado chutar Oh No Me cago en la hostia Vaya, chavales Bien, bien, bien presionado Hostia Me queda poquito tiempo Bueno, queda un 20 minutillos Vamos dominando el partido, eh, chavales Cuidado Bien, bien, bien Vámonos Ah, sí, solo Vale Vale Isco 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 Va Acabo el partido Mira, tiene oportunidades Bueno, pues La cosa queda en empate No sé por hacer nada más, ¿no? Ah, qué putada Bueno, chavales Pues, eh La cosa terminando en empate ¿Vale? Tiene oportunidades Hostia La verdad que Bueno, a ver He podido ganar, eh Porque tampoco es que tuviera Una defensa Bueno, no está mal, eh La defensa Que ha tenido aquí La Premier Pero bueno, hostia Ese gol de Cristiano Me ha matado, eh Maldita sea Cristiano Se va a la Premier El tío de este partido Y la lía Pero bueno Muy chavales, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme en los comentarios Si os ha gustado Pues la manera que he hecho Pues de hacer este Este Random Selection Match Con Todo al azar ¿Vale? Pienso que es una manera Bastante interesante Así que no sé Dejadme en los comentarios Que os parece Y ahora sí, me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo del canal Un saludo